Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a platicar algo más sobre el noreste novo hispano y nos vamos a acercar a los litorales del actual territorio tamaulipeco. Es una vasta extensión de kilómetros, centenares de kilómetros de litoral que inexplicablemente han permanecido sin puertos. Todos los proyectos que se han hecho desde el 16, desde finales del siglo XVI hasta nuestros días, siglo XXI, han sido truncos, han sido abortados y hay múltiples razones para que eso haya ocurrido, desde razones económicas, políticas, intereses centralistas, muchas argumentaciones. Las relaciones internacionales, los puertos que están inmediatamente al norte del río Bravo, que son los que se han usado para finalmente servir de puertos de entrada y salida de mercancías que después son enviados a México o en este caso a la región tamaulipeca. El título de un artículo relativo a este tema que fue escrito hace buena cantidad de años que se titula La Judía, una goleta legendaria. Está basado en hechos reales, pero el halo de leyenda y la incorporación de hipótesis de muchos porqués le imprime una cualidad que es mantener este dato en la memoria popular. Así es que vamos a dar lectura a este breve artículo que creo que nos va a servir, como muchos otros datos que he aportado en este canal, a entender un poco más sobre esta región, sobre este rincón de México. Vamos a dar lectura. La Judía, una goleta legendaria. Para algunos estudiosos de la historia del noreste de la Nueva España, el remarcado ingrediente sefaradíe que caracterizó el origen étnico de los colonizadores de esta región durante los siglos XVI y XVII fue enfatizado en mayor medida por añejos intereses económicos encubiertos y no tanto por verdaderos argumentos religiosos o de fe, como uno supone. Todavía en el siglo XVIII, cuando se emprendió la colonización tardía de la costa del seno mexicano por el coronel José de Escandón, se dan acontecimientos que al ser interpretados no puede ser soslayado este aspecto relativo al origen judío de los habitantes colonizadores de la región que aún prevalecía en la mentalidad de amplios sectores de la sociedad novo hispana. Uno de estos acontecimientos, que marcaron el devenir económico del lugar, tuvo que ver con la primer goleta mercante adquirida por el colonizador Escandón, embarcación conocida como La Judía. Se ignora el verdadero nombre de la goleta ya que era común que adicionalmente al nombre oficial de la misma, que la mayoría de las veces correspondía al nombre de una santa católica, se le incorporara otro a manera de mote o apodo, el que habitualmente estaba ligado a referencias y detalles anecdóticos del navío o del propietario o de la época. La historia documental nos describe a esta goleta como la primera embarcación que adquirió el coronel Escandón para instituir el comercio de cabotaje entre el recién fundado puerto norteño de Soto-La Marina y el ya para entonces bicentenario y reconocido puerto de Veracruz, la que por su gran calado, la goleta esta, la que por su gran calado, tuvo que ser desmantelada. Ahora, y aquí abro un paréntesis, el puerto de Veracruz tenía la... era el puerto autorizado para la entrada y salida de mercancías. Los demás pequeños puertos, si es que se habilitaban o medio habilitaban, solo tenían permitido el comercio de lo que le llaman cabotaje, es decir, iban bordeando el litoral, pero nunca debían adentrarse mar adentro y mucho menos comerciar con otros puntos, llámese puntos de dominio español o mucho menos de dominio que no era español. Entonces, así era la situación cuando esta goleta de nombre de la judía le fue permitido navegar, pero solo en navegación de cabotaje. Esta breve referencia histórica no incluye toda la información derivada de la leyenda que actualmente conocemos acerca de esta goleta y cuyo contenido rememora el ambiente anti-judío que aún prevalecía en el siglo de las luces, estoy hablando del siglo XVIII, cuando la Inquisición ya había perdido la fuerza y el poder que la caracterizaron durante los dos siglos anteriores en la Nueva España. Narra la leyenda que a esta goleta le permitían navegar únicamente desde Veracruz a Sotolamarina o de Sotolamarina a Veracruz, debiendo transportar solo cierto tipo de mercancías que no ponían en riesgo la prominencia y la influencia comercial que tenía el centro sobre las provincias norteñas de la colonia. Limitación que a pesar de ser obedecida no fue suficiente para eliminar el temor y el celo de los poderosos almacenadores de la ciudad capital, por lo que estos iniciaron una campaña de desprestigio hacia el nuevo proyecto marítimo de Sotolamarina, incluyendo medidas tendientes a aminorar la capacidad de transportación de las embarcaciones autorizadas, entre ellas la goleta pionera, que por sus nexos con el comercio judío de ultramar y con quienes financiaron su adquisición, fue reconocida con el apodo de la judía. Durante la época en que se suscitan los actos descritos por la leyenda, el poder virreinal ya estaba plenamente informado sobre el hecho de que las costas del seno mexicano eran frecuentemente navegadas por corsarios ingleses, franceses y holandeses y que además comerciantes de Nueva Orleans realizaban comercio ilícito con los colonizadores del Nuevo Santander, aspectos que aunados a la cada vez más vulnerable posición de España en el contexto europeo, contribuyeron para ver con malos ojos el desarrollo comercial del recién colonizado extremo noreste novo hispano cuyos habitantes, dado sus antecedentes étnicos y religiosos, seguían siendo considerados como simpatizantes naturales hacia las ideologías de las sociedades europeas que habían acogido a los sefaradíes perseguidos por la Inquisición Española durante los dos siglos anteriores. Sobre los argumentos expuestos para la cancelación del puerto de Soto-La Marina existen dos documentos, el informe de José Tienda de Cuervo y los escritos de Agustín López de Cámara Alta a los que tuvo acceso el entonces virrey Agustín de Ahumada y Villalón Marqués de las Amarillas. Aun cuando no hay evidencias que prueben que la judía haya realizado actividades comerciales fuera del ámbito autorizado, sí hay información en donde consta que se planeaba cubrir con ella el circuito comercial de Campeche, La Habana, Santo Domingo, Guatemala, Caracas, y las islas de Sotavento y Barlovento, proyecto que fue rápidamente truncado debido principalmente a los intereses económicos del centro de la colonia a los que se les disfrazó, como en siglos anteriores, con el todavía infalible recurso de los antecedentes étnicos y religiosos de los colonizadores del seno mexicano, así como a su natural cercanía ideológica y geográfica con los comerciantes holandeses, franceses e ingleses que abiertamente rivalizaban con el poder español y sus instituciones religiosas que por siglos habían venido persiguiendo, expulsando, procesando y relajando a quienes tuvieran antecedentes judíos en la familia. Para la tradición regional, el mote de la judía que se le dio a esta histórica goleta reflejó en buena medida el adverso sentimiento novohispano que todavía en el siglo XVIII se experimentaba hacia los sucesores de Carvajal, de Oñate, de Espejo, de Castaño y tantos otros conquistadores y colonizadores ligados por la historia y la genealogía al sefaradismo milenario peninsular. Este tema, aunque impregnado de leyenda, no por ello es un dato sin sustento documental. La goleta existió, la goleta fue suprimida, Sotolamarina fue suprimido y la economía y los intereses del centro del país volvieron a predominar sobre esta región. El dato final es que tantos centenares de kilómetros siguen sin tener acceso al mar ni de entrada ni de salida. Bueno, amigos de Recuperando Historias, espero que estos datos breves ayuden a a reflexionar un poquito más sobre el noreste mexicano y entendamos parte de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en esta región. Hasta pronto, amigos, y nos vemos en la próxima.